Montequito 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Montequito arriba, abajo, mira el abajo No especulen con su tierra, Montequito no se cierra, el abuelo está aquí bien Arriba, Montequito arriba, abajo, mira el abajo No especulen con su tierra, Montequito no se cierra, el abuelo está aquí bien No especulen con su tierra, Montequito no se cierra, el abuelo está aquí bien Arriba, Montequito arriba, abajo, mira el abajo No especulen con su tierra, Montequito no se cierra, el abuelo está aquí bien Gracias 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 Gracias